Siete comarcas, tres culturas, una senda. Un camino natural que recorre toda la provincia en sus 360 grados, enlazando la totalidad de los términos municipales, haciéndonos descubrir paraísos desconocidos en sus 650 kilómetros aproximados de trazado. La Gran Senda de Málaga, a través de sus diferentes etapas, vertebrará toda la provincia pasando por sus siete comarcas y se conectará con el resto de provincias andaluzas, además de unirse al Camino de Santiago por medio de la Ruta Mozárabe y a la Red de Senderos Europeos. Cristianos, musulmanes y judíos compartieron las ciudades, los pueblos y los paisajes de la provincia durante siglos y nos legaron nombres, costumbres e infraestructuras que jalonan las etapas de la senda, descubriéndole al turista nuestras fiestas singulares, una rica variedad gastronómica, sin olvidar destacar lo mejor de ellos, el encanto y el valor humano de sus gentes.